Música Estamos en el backstage, en el armado de la muestra, en este espacio magnífico del museo. Dúctil, muy productivo, es un espacio que permite muchas combinaciones. Hemos decidido usar todo el espacio lateral, no hemos puesto paneles intermedios, hemos resuelto no dividir el espacio porque nos parece que las dimensiones y la índole de la obra proponen una mirada lejana y una mirada suficientemente distante para percibir bien los contrapuntos visuales de la obra. Y después también hemos previsto que en la siguiente sala, la sala Casals, una disposición de obra de dimensiones más reducidas y serial, seriada, para generar también un contrapunto diferente. Y bueno, es mi primera muestra en Luján, en realidad la primera individual grande en Luján, en alguna época lejana he expuesto en este museo, pero en alguna colectiva, cuando estudiaba Bios Yes Artes, o sea que hace mucho, con lo cual conservaba del museo un recuerdo fuerte, además de haberlo visitado varias veces desde esa época en adelante. Y siempre la expectativa es muy grande porque es un público diferente, no habitual para la obra de uno, y eso es interesantísimo para ver qué tipo de respuestas genera. Así que es una experiencia nueva para mí y muy estimulante. Voy a mostrar obra inédita en Argentina, en Buenos Aires, y varias series, las seis telas principales corresponden a un mural que fue producido especialmente por la Bienal de Montevideo de hace dos años, o tres años, y ahora las exhibo separadas. Y después hay una serie de una obra muy reciente llamada Fósiles, que son trabajos con grafito en polvo y disuelto con trementina, y también tinta y agua. Se llaman Fósiles porque de algún modo en el modo de hacer, que fue bastante más espontáneo y más experimental de lo que habitualmente yo trabajo, en ese modo de hacer surgieron formas que recuerdan un poco a ciertas formas fósiles, a ciertas formas calcáreas, arcaicas, y me pareció interesante la idea de Fósil como una idea de los estratos geológicos de la pintura, que la pintura se va conformando no solo con lo que se ve en la superficie, sino con un montón de capas de significación y de sentido subterráneo. Entonces, un poco jugar con esa idea. Después hay dos obras independientes que corresponden un poco a mi modo de trabajo de los últimos diez años, un poco entre el paisaje gráfico y el paisaje imaginario. Y después hay una serie de monocopias que también corresponden a un modo de trabajo donde tiene más que ver una acción directa y después una cierta reflexión, pero donde importa mucho la impronta sensible y la intuición. Esas son una serie de monocopias de dimensiones menores que están en la sala Casals. Entonces, siempre pasa que el camino central está lleno de ramificaciones. La propia marcha, de algún modo, define las variaciones, los desvíos, porque es distinto a la idea de llegar a un lugar. Más bien, uno va llegando al lugar que va construyendo el propio camino. Entonces, en ese devenir hay derivaciones. La propia obra propone derivaciones, a veces impensadas, sorpresivas. De hecho, el canon de la muestra podría decirse que son las seis telas grandes. Ese sería como el centro geográfico de la muestra. Con lo cual también se podría pensar que esas telas grandes revelan un modo de trabajo mío bastante central. Pero a su vez, cuando apenas se advierte cómo son las telas grandes, están llenas de detalles o de sectores que, de algún modo, abren otras hipótesis de trabajo. Entonces, lo que se ve alrededor es un poco eso. Es las hipótesis de trabajo que se desarrollan a partir de un núcleo gráfico muy heterogéneo y muy diverso que está bastante bien representado en las telas grandes. No tanto confío en lo que la obra dice por sí misma, sino en lo que va a extraer de ella el imaginario del espectador. Y ni siquiera digo que pueda, inclusive, detectar algo identificable. No importa eso. Que se vincule, de algún modo. Que haya una vinculación. Una vinculación que puede ser sensorial, puede ser anímica, puede ser intelectual también, puede ser hipotética. Algún tipo de vinculación. Y por eso yo trato de que la obra no se cierre, que siempre tenga un costado como de hipótesis, de experimentación o de ensayo. Porque creo que dejándolo abierto, el campo abierto propone el ingreso de otro campo, que es el campo del que mira, en lugar de cerrar el discurso más direccionalmente. La muestra de este año que se inaugura mañana, el sábado a las 19 horas, bueno, que tenemos la suerte de tener este artista argentino con trayectoria internacional también para citar algo ganador de premios importantes como el Gran Premio de Honor de Nación y el Salón de Dibujo Municipal también. Y después también como algo, como para citar una referencia del público, que hay obras en distintos museos y uno de los más reconocidos, el MoMA de Nueva York, adquirió una obra de Eduardo Estupilla, o sea que son pocos los artistas argentinos que tienen esa suerte. Yo conozco obra anterior de él, y llegar a lo que uno comúnmente podía llamar estilo, lograr con la coherencia de sostenerlo no es fácil, no es fácil lograr ninguna coherencia, así que te imaginas mostrarla en una imagen, o sea, es muy notable. Entonces, bueno, él es muy, muy, muy en ese sentido, es un artista que tiene muy, muy grabada su propia identidad en su imagen. La sala esta de 22 por 16, brinda un espacio interesante para el artista en cuanto a la visualización que permite la sala, o sea, esa amplitud, no la ha encontrado en cualquier lado del interior de la provincia.